¿Qué es la carrera extrema? 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 Aproximadamente creo que estamos cerca de 100 para lo que se organiza la carrera. Luego durante el año moviéndonos pues damos unos 15 personas por el monte. Esta es una labor de todo el año, no solo de dos días, sin ninguna duda. Bueno, ¿y para el año que viene pensáis seguir haciendo esta carrera? Sí, sí, sin ninguna duda. Si no hay problemas por parte de las autoridades, de los responsables de los montes y todo esto, sí, seguiremos por encima de todo, hasta que podamos. Bueno, no lo sabréis, pero ha venido Martin Frey de Neiter, es el organizador de la Red Bull Romanias y el organizador del Mundial de Enduro Extremo que se va a celebrar durante el año 2011 y ha venido a examinar esta prueba para ver si se incluye dentro del Mundial. Juanchu, ¿realmente creéis que la meteréis o quizá os lo penséis para mantener un poco la esencia de la carrera? Tú lo has dicho, lo principal va a ser, y lo hemos hablado ya, mantener la esencia de la carrera. Si es compatible con las condiciones que ellos nos impongan, entonces sí, pero lo principal vamos a intentar por encima de todo, mantener la esencia de la carrera, que sigan viniendo la gente a vibrar y disfrutar como lo han hecho esta carrera. Por encima de todo eso, luego veremos, a partir de ahí veremos. Bueno, pues os dejamos aquí con los motoclub amantes del Enduro auténtico, de la dureza y bueno, pues la verdad es que la organización y todo perfecto. Juanchu, un saludo y muchas gracias. A vosotros, muchas gracias a vosotros. Sí, una cosa que también hemos visto, es claro, quiero comentarlo contigo, es que hay una diferencia quizá muy importante entre el grupo delantero, el grupo que van a jugarse la carrera y el grupo de aficionados. De acuerdo, hemos visto un salto muy grande de 5 o 6 tíos que estaban subiendo relativamente cómodos que estaban llegando en tiempo en todas partes y luego un grupo muy amplio de aficionados que prácticamente en la primera o segunda trialera ya prácticamente estaban quedando la gran mayoría. Incluso a las últimas trialeras esta mañana estaban llegando 5 o 6 tíos, al final creo que ganaban un poquito y la última parte de la carrera de la tarde estábamos viendo las últimas trialeras prácticamente solamente 5 pilotos. Quizás demasiado extrema la diferencia entre los que están delante y el grupo de gente que viene por detrás, el grupo de aficionados, habría que plantear quizá la carrera de otra forma para que pudiese llegar más gente o la esencia de estos que sea lo más extremo posible, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, yo considero que la carrera tal y como está planteada está perfectamente planteada porque el piloto que se considere duro y demás puede venir aquí a medirse realmente con unos cracks a nivel mundial como puede ser Sabileón, como puede ser Mersio Fagi, yo creo que no debe de cambiar. Cada uno sabe dónde están sus posibilidades, la organización te permite dentro de tus posibilidades correr más tiempo, correr menos tiempo y poder llegar al final y considero que la carrera debería de mantenerse así y como se suele decir, aquí nadie viene obligado, el que venga ya sabe lo que viene y quizá que venga más entrenado, que venga un poquito más con las condiciones no ya físicas, sino habituado a correr en este tipo de circunstancias. Bueno, pues como os contamos, hemos visto la borrachola extra en 2010, en el 2011 volveremos a estar aquí esperamos que el año que viene muchos más pilotos profesionales se animen muchos más aficionados se animen a correr esta carrera es, podríamos decir, la parte más dura del enduro quizá para algunos la parte más pura del enduro y es una carrera, sobre todo, tanto para los que corren pero especialmente para los que venimos a verla, una carrera para disfrutar veis cosas aquí que no vas a ver en ninguna otra parte animaros todos, Gordechola 2011 ya estamos en tiempo de descuento y dentro de un año volvemos a vernos aquí. Gracias tíos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.